En este momento estoy súper feliz, Mónica Avalica, Mónica Bojorquez, todo el personal de aquí de Estrella TV y de Nuestra Hora con Leti, de tener una invitada y una persona que admiramos muchísimo y que andamos detrás de ella todos estos años para que hiciera su propio segmento, Liz Rávago. Liz Rávago, felicidades, te admiramos, te queremos y por fin estás aquí en los estudios de Estrella TV. Muchísimas gracias, Leti, muchas gracias. Hablábamos hace rato que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y pues se llegó el día, se llegó el momento y qué mejor que este inicio de año 2023, ¿verdad? Para estar aquí con este proyecto, vamos a llamarlo así. Con este proyecto, el nombre me encanta, Empoderamiento Empresarial con Liz Rávago, así se va a llamar, bueno, así se llama ahora todas las conferencias que haces y ahora tu segmento aquí por medio de televisión y tenemos una invitada de honor también. Ahí nos la presentas, por favor, mi Liz. Claro que sí, Xochitl Valenzuela. Xochitl la sigo yo y la he seguido mucho. Es una persona tan emprendedora y le digo, ¿sabes qué, Xochitl? Órale, 2023 es el año, ¿verdad? Para tomar acción, para ser congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces, es muy importante que estemos, ¿verdad? En estos espacios. Xochitl, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por invitarme. Así es. Y fíjate que Xochitl también la conocí y es una mujer que se cambia de hats. Y Ana, pues es una emprendedora. Emprendedora, toda la gente que se acerca a ti, Liz, por ti, toda la gente es emprendedora y luchan y quieren algo para superar todos los miedos y todas las cosas que queremos superar, especialmente en este año 2020-23. Sí, fíjate, Leti, que gracias a Dios que me dio el, vamos a decirlo así, de la motivación, ¿verdad? Ahorita lo que estoy viendo para este año es que no es suficiente motivar. Necesitamos accionar, porque la motivación sin acción, pues no nos da muy buenos resultados, ¿verdad? Entonces, queremos hablar acerca de estrategias. Empoderamiento empresarial es un proyecto donde empresarios y emprendedores nos vamos a reunir para compartir los conocimientos que tenemos. En Tucson no hay una escuela de emprendimiento en estos momentos, ¿verdad? Para la comunidad de habla hispana. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es creando un espacio para esas conversaciones, para los que ya van delante de nosotros, vengan y nos enseñen. Y vamos a decirlo así, como que aprender en cabeza ajena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos aprender de los retos que ellos tuvieron para nosotros no cometer tal vez los mismos errores, ¿verdad? Y crear, vamos a decirlo así, darle la acción a ese dicho tan conocido, la unión hace la fuerza. Así es. Porque lo decimos que tanto de verdad nos unimos. Entonces, este va a ser un proyecto donde yo estoy muy emocionada por eso, donde tenemos líderes emprendedoras que lo han hecho por mucho tiempo en esta cultura empresarial que tenemos en Tucson. Porque tenemos una cultura empresarial aquí. Entonces, ¿cómo nos estamos uniendo con este proyecto a los recursos ya existentes en nuestra comunidad, que son muchísimos para el empresario, no? Y bueno, pues hablando de conferencias, la conferencia se aproxima, ¿cuándo y dónde es esta primera conferencia para los empresarios? Sí, claro. Antes de irnos ahí, Leti, me gustaría darle el espacio a Xochitl para que por favor diga, ¿por qué estás involucrada en este proyecto? Aquí, ¿verdad? Sí, claro. El por qué en este proyecto y para qué, ¿verdad? Tu propio testimonio, ¿no? Sí, claro. Bueno, a mí me encantan las ventas, me encanta el compartir con personas, me gusta hablar con la gente y resolver problemas. Y esas son las ventas, ¿verdad? Cuando uno le ayuda a las personas a resolver un problema. Entonces, yo estoy involucrada porque por fin estoy decidiendo que este año quiero hacer un negocio. Yo soy caregiver también, entonces soy empleada y estoy en lo seguro ganando un sueldo, pero también creo que puedo hacer un negocio. Entonces, yo me estoy decidiendo este 2023 a apostarle a mí misma a hacer un negocio. Eso es bonito. Felicidades, felicidades. Y aquí lo vas a lograr con todas estas conferencias, con esta motivadora de verdad que tenemos aquí como lo eres, Liz. Muchas gracias, muchas gracias, Leti. Y fíjate que en este momento, ¿verdad? Cuando yo veo, cuando yo visualizo el espacio donde nos vamos a juntar una vez al mes, y para contestar a tu pregunta va a ser el primero de febrero de 5 a 8 en eventos Marimar, ahí vamos a tener la primera conferencia. Tenemos una mesa redonda con empresarios que nos van a compartir sus estrategias, nos van a motivar y nos van a compartir sus estrategias de lo que han hecho para llegar a donde están. ¿Verdad? Somos algunos los que vamos a estar ahí y la idea es tener un muy buen grupo de personas para poder aprender los unos de los otros. ¿Y dónde se pueden registrar las personas que quieran acudir a esta conferencia? Bueno, fíjate que estamos viendo la parte de, habíamos pensado en tener boletos, pero estamos viendo las tendencias se están moviendo a lo electrónico. Entonces, esa es parte de lo empresarial, ¿verdad? De cómo seguimos las tendencias que hay. Cuando somos empresarios, lo somos ya sea por convicción o por necesidad. Y cuando lo hacemos por necesidad, lo hacemos desde la escasez, ¿verdad? Desde la emergencia, desde tenemos que vender para comer. Cuando lo hacemos por convicción, lo hacemos desde el orden, ¿verdad? Desde la abundancia que hay. Entonces, lo hacemos muy ordenado y organizado y seguimos las tendencias y conocemos a nuestros clientes y vemos cuál es el fundamento, ¿verdad? La fundación de nuestro negocio. Entonces, lo vamos a hacer electrónico. Vamos a poner la forma electrónica donde la gente se pueda registrar directamente. El número de teléfono donde me pueden llamar es al 889-2373. Ahí va a aparecer en pantalla. Sí, y con Xochitl. Xochitl es una de las líderes de, ¿verdad? De las dinámicas que vamos a hacer el día del evento. Entonces, por su parte, también ella. No sé cómo quieres anunciarlo. Sí, aquí va a aparecer toda la información en pantalla. Parece, allá nos están diciendo que ya se nos terminó el tiempo. Ustedes saben que tenemos el tiempo que vuela aquí. Pero me encantó toda la información que nos trajiste en tu primer segmento aquí en Nuestra Hora con Leti. Y en este momento, ¿qué te parece si nos vamos con más de este programa de Nuestra Hora con Leti?